Tú que sientes, ahí vende los recuerdos. Tú que finges, ser fuerte como el fuego. Tú que riñes, como un niño sin sus juegos. Yo no quiero, esconderme en el cajón del tiempo. Yo, sincero, te cuento todos mis secretos. Yo no me quedo en las líneas del silencio. Las cosas pasan de forma extraña mientras yo te espero. Paredes pintadas con ratas que empiezan de nuevo. Gritos al cielo, buscándonos vueltas de tu futuro. Hay vías que al menos, que espero detrás del tiempo. Tú, 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 quieres más que hacer pero me llame. Te lo digo, díme cosas que no tengo. Te lo digo, quieres más beza pero no me enfadas. Las cosas pasan de forma extraña mientras yo te espero. Padres pintadas con notas que empiezan de nuevo Gritos al cielo, buscándoles fuertes del tricito De vidas generas que esperan tras el tiempo